Bueno, ahora comenzamos. ¿Quiénes hay nuevos? Mi nombre, Aurelio Mejía, vamos a estar todo el día aquí hoy compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica, que es una de las herramientas rápidas de que dispone la psicología para la reprogramación de miedos, complejos, traumas, dolores psicosomáticos, migrañas y demás. Nada de lo que hoy vamos a decir aquí es verdad absoluta. Es el conocimiento que hemos logrado hasta ahora en este proceso en el que estoy no solo yo, sino varios colegas que aquí vamos a compartir. Podemos estar tan equivocados como el que más. Saquen sus propias conclusiones con base a lo que van a escuchar y van a ver cuando hagamos la hipnosis aquí en público. Pero repito, no tomen esto como verdad absoluta. El hombre, desde que tiene uso de razón, ha tratado de comprenderse a sí mismo, entender de dónde viene, quién es, para dónde va y qué sentido tiene la vida. Las respuestas que he encontrado son muchísimas y han dado lugar a cantidad de grupos filosóficos, religiosos y de todo tipo. Pero vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Tenemos algo físico que podemos ver, oler, tocar, sentir. Es innegable que hay este cuerpo. Pero también hay algo que es invisible. Hasta ahora ningún científico lo ha logrado ver, ni tocar, ni oler, ni pesar en una báscula. Y sin embargo, nadie se atrevería a negar su existencia. Son los pensamientos. El sabio en cierto momento dijo, pienso, luego existo. La ciencia también ha demostrado que hay una conexión muy grande entre los pensamientos y la salud corporal. Tanto que los griegos, los padres de la medicina occidental, dijeron, pensamientos sanos, cuerpo sano. Sana tus pensamientos y el cuerpo también sana por añadidura. Y así como pueden sanar los pensamientos, también enferman. El punto de unión entre los pensamientos invisibles y este cuerpo visible es el cerebro, que se comporta a manera de un gran computador neurobiológico, un ordenador de datos. Para poner un ejemplo, piensen, imaginen a ese señor que está afuera con el carro de los mangos. Está partiendo uno en este momento, le está exprimiendo un limón, le está echando sal y la imagen que ustedes generaron la procesa el cerebro, va al hipotálamo y la hipófisis, y esta glándula genera unas hormonas, que son unos mensajeros químicos que viajan por el torrente sanguíneo y hacen o que la glándula salivar genere saliva, que fue lo que hicieron la gran mayoría de ustedes, o sienta frío o sienta calor o sienta palpitación, depende de si la imagen que proyecté fue de tristeza o de suma alegría. Pero el cuerpo responde a estímulos, en este caso fueron de pensamiento. Si ponemos eso en niveles de abajo hacia arriba y colocamos el cuerpo en el nivel más bajo, el nivel intermedio, el cerebro, el nivel que sigue, los pensamientos. ¿Y qué ocurre con los pensamientos? ¿Dónde están? Hasta ahora no se ha probado, porque repito, son invisibles, nadie los ha tocado, nadie los ha olido, pero nadie niega su existencia. El sacerdote jesuita Teilhard de Chardin expuso una teoría según la cual los pensamientos de toda la humanidad van a una esfera que no es física, porque si los pensamientos parece que no cumplen la ley de la física, entonces esfera tampoco, y él la llamó anosfera o esfera del pensamiento. Y por circunstancias que desconocemos, algún individuo en particular en cierto momento de su vida, accede a esa anosfera y toma pensamientos que fueron de otro y le parece que él fuese otro. El psiquiatra Carl Jung, compañero de Freud, expuso otra teoría, de que hay un gran inconsciente colectivo, otra esfera, y allí van esas experiencias de la gente. ¿Y por qué lo llamó inconsciente colectivo? Porque los psicólogos han dividido en dos niveles los procesos mentales. Nivel consciente, lo que yo razono, lo que yo cuestiono, lo que yo analizo. Esta pared, la próxima vez la pinto otro color, esa cámara sí está bonita, en ese negocio pienso que me va a ir mal. Esa persona como que no me cae bien. Son acciones conscientes. Pero hay otros procesos no conscientes, que los psicólogos han llamado inconscientes o subconscientes. Sub significa debajo de, de ahí viene la palabra submarino, debajo del mar, subacuático, debajo del agua, subterráneo, debajo del nivel de la tierra. Entonces subconsciente, por debajo del consciente. En el inconsciente, guardamos todo aquello que tiene que ver con los automáticos del cuerpo. Yo no tengo que pensar con qué pierna voy a comenzar a caminar en este momento, si con la derecha o la izquierda, su automático. No tengo que pensar, voy a comenzar a sudar, está haciendo mucho calor. No, la sudoración es automática. Voy a temblar porque está haciendo mucho frío y al temblar se produce fricción a nivel interno del cuerpo y genera calor. No. Además de los sistemas automáticos del cuerpo, también se guarda en el inconsciente aquellos miedos, traumas, complejos, tristezas, de las cuales yo conscientemente ignoro la causa, el origen, pero que a nivel inconsciente sí fueron guardados allá. Pues Jung habla de un gran inconsciente, en este caso ya no individual, sino de la colectividad. Y eso explicaría desde el punto de vista de él el por qué una persona a la hipnosis en cierto momento por un mecanismo que todavía no conocemos accede a ese inconsciente colectivo y toma miedos complejos que en cierto momento otra persona aportó y colocó allá, en esa dimensión. Entonces, no es que yo haya sido Teresita Klaus, sino que Teresita Klaus en algún momento colocó eso allá y hoy yo lo consulto. Para poner un ejemplo con algo moderno, el Internet. Al principio el Internet era todo alambrado, con conexiones alámbricas. Y yo tenía que tener todos los programas de los que iba a hacer uso en mi propio computador. Hoy en día en el Internet hay algo que llaman la nube, donde hay programas que están allá, yo accedo a ellos, yo no sé en qué lugar están, no sé si están en Australia, en Canadá o en un satélite en el espacio, pero yo trabajo con eso. Y mi computador piensa que ese programa lo tiene él. No, no lo tiene él, está en la nube. Otras personas, distintas a Jung, distintas a Teilhard de Chardin, expusieron otra teoría. En este caso, personas de Oriente, la India, la China, hablan de registros acásicos. Registro es otro término para indicar memoria. El computador tiene registros donde él memoriza datos o datos de programa o información del usuario. Entonces, registros acásicos son unos estados de memoria que equivale a lo que acabamos de mencionar, la anosfera o el inconsciente colectivo. Para resumir, no importa el nombre que le demos, no importa si eso es una esfera de pensamiento, si eso es un inconsciente colectivo. El hecho es que muchos hechos demuestran que estamos ante un fenómeno y todo indica que es real. Llámelo reencarnación, llámelo espiritualidad, esa dimensión superior. Entonces, repasemos. Cuerpo, cerebro, pensamientos, ¿qué nombre le pondremos? Materile. Esa dimensión. Tomemos para facilidad de lo que hoy van a ver aquí, reencarnación. y expliquemos lo más sencillo posible que es eso. ¿Qué están viendo ustedes aquí? Un guante. ¿Qué más están viendo? Nadie está viendo una mano y la mano está ¿de qué lado el guante? Adentro. Entonces, hay personas que están viendo un guante que tiene adentro una mano. Ahora pregunto para este lado, ¿alguien está viendo algo distinto? ¿Alguien está viendo una mano que tiene afuera un guante? ¿No? No están viendo una mano que tiene por fuera un guante. Las voy a separar para que lo puedan ver. Mano y le coloco por fuera un guante. Entonces, ¿qué hay aquí? Una mano que tiene un guante. Pero ahora vámonos para este lado. Un guante, una mano y aquí estamos viendo un guante que tiene adentro una mano. pues esta es la división grande que hay en la humanidad con respecto a lo que somos. Los occidentales dicen somos un cuerpo que hoy tiene un espíritu, un alma que lo anima. Los orientales dicen no, somos un espíritu, un alma que hoy tiene un cuerpo. Parece lo mismo pero es distinto. Separémoslo a ver qué ocurre. Cuando están juntos mano y guante producen sonidos, mueven objetos del lugar, pueden generar escalofríos. Cuando a uno le pasan la mano así con mañita aquí por detrás de la columna, por detrás del cuello, se le ponen la carne como de gallina. Escalofrío. Todo eso cuando están juntos mano y guante. Separémoslos. Guante lleva media hora inerte, inmóvil, quieto. En cambio mano todavía se sigue moviendo aunque no la vean porque es la mano del hombre invisible. Todavía mueve objetos del lugar, genera escalofríos, produce ruidos. Llevemos esto al plano real. ¿Quién de ustedes no escuchó historias de los abuelos allá en la finca donde decían que a medianoche veían una luz que pasaba por un corredor y se apagaba en cierto árbol del jardín? Un día modificando la finca removieron esa tierra y ahí junto a ese árbol encontraron una olla de barro llena de objetos de oro, lo que llamamos una guaca, un entierro. ¿Cómo sabía esa luz que eso estaba ahí? Pues había algo invisible que sí lo sabía y de alguna manera trataba de manifestarlo a los que estaban ahí. Otros decían que en la finca o en esa casa supuestamente embrujada escuchaban a medianoche como pisadas o como el roce de un vestido largo de una mujer o que rodaban monedas o arrastraban una cadena. Incluso algunos decían que de madrugada veían un bulto y otros tratando de ver el bulto llevaron del bulto porque no lo pudieron ver. Porque los abuelos también decían el espanto sabe a quién le sale. O sea que los antiguos de antemano ya sabían que estos espantos que estas energías que estas presencias tienen conciencia y deciden a quién sí y a quién no. O sea que nos volvemos a conectar con esa dimensión superior que actúa sobre los pensamientos los pensamientos sobre el cerebro y el cuerpo siente escalofrío siente temblor de miedo. Volvamos al guante. Si la persona es el guante más la mano no importa quién tiene a quién todavía si retiro este guante puedo ponerme otro. Esto se lo pone fácil un médico yo no. Pues bien si suponemos que el ser es la mano es el espíritu entenderemos fácil lo que los orientales llaman la reencarnación es simplemente cambiar de guante en un ayer tuve guante de mujer hoy tengo de hombre mañana a lo mejor voy a tener de extraterrestre porque hay muchas evidencias no sólo las que se ven bajo hipnosis de que este gran cosmos está habitado en muchas partes el sentido común nos dice que en todos los lugares del universo donde haya condiciones físico-químicas para la vida habrá vida o habrá posibilidad de que se genere vida si es que la vida se genere en la tierra porque todavía hay hipótesis que dicen que la vida no se originó aquí viene de otras partes el sentido común también nos dice que en un universo tan gigante con millones de galaxias y cada galaxia con millones y millones de planetas no hay razón para que ese principio creador de todo por un capricho haya colocado en esta mota de polvo que es la tierra toda la vida del universo y toda la inteligencia eso se sale de toda lógica bueno y asumiendo que hay vida fuera de la tierra ¿cómo son esos extraterrestres? si vamos a llamar terrestres a los que son de aquí y extra fuera de la tierra extraterrestres ¿cómo son? si me explican ¿cómo son los terrestres? yo les digo ¿cómo son los extraterrestres? alguien que me diga ¿cómo son los terrestres? tienen dos ojos dos brazos conozco terrestres que son como un espagueti no tienen ojos ni piernas se llaman lombrices y son terrestres conozco terrestres que tienen el cuerpo todo cubierto de plumas y vuelan vuelan y son terrícolas las aves conozco terrestres que nunca salen del mar la ballena el tiburón es un terrícola es un ser vivo y nació en la tierra conozco terrestres que tienen ocho brazos pulpos conozco terrestres que tienen infinidad de ojos las moscas entonces ahora sí ¿cómo son los extraterrestres? los hay de todas las formas y variedades hay una camioneta que hay aquí en la puerta es de alguien de ustedes que tiene una placa 316 camioneta placa 316 no, no es de ninguna la dejo ahí pero dejó la ventana la ventana ya abierta bueno continuamos en las hipnosis es posible recordar eventos que han sucedido en mi vida actual es lo más común y ocasionalmente no todas las veces recordamos experiencias que tuvimos con otros cuerpos el espíritu como tal no tiene sexo el espíritu como tal si repasamos el ejemplo que colocamos al comienzo está en esta esfera superior donde se conecta con los pensamientos los pensamientos con el cerebro y el cerebro con el cuerpo luego aquí ya la sexualidad no se maneja se asume en el momento de tomar un cuerpo entonces es posible recordar vidas en las que fuimos hombre fuimos mujer o extraterrestres preguntas hasta ahora me repite la pregunta incluso para que la coja aquí el micrófono repite si recuerda si puede recordar uno cuando tiene parientes que ya sean hijos póngale cuidado la pregunta para que la repita bien no entonces ya no necesitas ir para que la persona identifica ser digamos por ejemplo de un hermano de un hermano de un hermano de un hermano entonces entonces yo creo si cuando somos espíritus no tenemos sexo entonces como más que para reproducir que es la mamá de un hermano si no tienes sexo en ese momento lo que se es ya ya espérate un momento aló que o julio como estás julio es hombre ajá y no te estoy viendo ni te estoy tocando ni te estoy oliendo pero sin embargo ya por lo que tú pones en mi pensamiento por lo que me estás diciendo yo deduzco que eres tú que eres julio aunque la voz cambia un poquito porque se distorsiona a veces con ciertos celulares entonces Jesús dijo por los frutos se conoce el árbol entonces para uno hablar en esa esfera dimensional invisible con un papá con una mamá no hay que estarlo viendo no hay que estarlo tocando no hay que saber si el que me está hablando es hombre o es mujer por lo que te diga tú deduces pero aún así no te lo creas completamente lo que te diga porque en esa dimensión también hay espíritus suplantadores hay mentirosos de todas las calañas y se puede hacer pasar ese es el riesgo que ocurre a veces con las comunicaciones que se dan a través de la ouija o de cualquier otro medio para invocar espíritus y vamos a poner un ejemplo supongamos que yo soy amigo íntimo pero no hasta allá muy amigo de Gabriel Carrizia Márquez le conozco su letra su firma y nos hemos contado mutuamente secretos acaba de llegar el cartero trae una carta tráemela la carta a ver de quién es le pongo las gafas para poderla ver no pero primero el sobre dice para mi directo amigo Aurelio Mejía y por detrás dice remite Gabriel García Márquez entonces yo me emociono y la voy a leer en público porque es de García y está a mano y le conozco la letra la abro efectivamente aquí tiene la firma vea la es de él se la conozco y empiezo a leer en público y resulta que apenas empiezo a leer ustedes ven que cambio de colores como el arco iris porque me está diciendo unas cosas allí y está supuestamente todo enojado conmigo pregunta ¿realmente es de Gabriel García Márquez? mire él está vivo le conozco su letra y su firma pues resulta que aunque la letra y la firma sean igual todavía no puedo garantizar que sea de él porque hay grafólogos y hay personas que imitan letras y firmas y unos amigos bromistas decidieron hacer esta carta para tomarme el pelo y consiguieron quien falsificara todo ¿cómo empiezo a tener más certeza de que esta carta realmente corresponde a él? solamente y ese solamente todavía déjelo en suspenso cuando él en la carta me menciona un secreto que sólo él y yo conozcamos y me lo está mencionando en la carta y como es un secreto que sólo él y yo conocemos luego estos amigos bromistas no tienen por qué saberlo y lo está mencionando en la carta pregunta eso me da certeza al 100% de que es de Gabriel García Márquez no porque García toma whisky y un día en el club todo borracho liberó el secreto él no se dio cuenta porque estaba todo enlagonado por el licor y estos amigos bromistas ah sí un secreto desliberaba más una broma a Aurelio bien hecha y si yo no puedo hacer eso con todos los datos que les di pues imagínense a través de la ouija o cualquier otro medio cuando alguien se presenta como el abuelito de la niña que está ahí jugando con eso o se presenta y dice que es Simón Bolívar o dice que es Perencejo López no hay manera de saberlo entonces ahora sí para responder a tu pregunta no hay manera de saber si en esa comunicación supuestamente espiritual realmente quien lo hace es tu papá que murió o tu hijo que ya falleció no hay manera de saberlo pero te di pistas depende de lo que te diga y como te lo diga puedes concluir que si era o no era él independiente de si es hombre si es mujer si tiene el espíritu sexo no tiene sexo eso es intrascendente pero también puede ser que uno sienta que es un poco o sea que uno sienta que el otro es bien mire es que nosotros tenemos cinco o seis sentidos para identificar a las personas y las cosas tenemos la visión tú lo ves tú eres ciego pero tocas y tú cuando tocas sabes si es él o no es tienes el olor hay personas que tienen el olor característico y hay ciegos que lo identifican a uno por el color y a mí me ocurrió en el colegio Calazán a donde yo fui a hacer una terapia ese día había varios amigos un español y don Aurelio te vamos a presentar este niño ciego habíamos unas quince personas allí fulanito te presentamos a Aurelio Mejía y el niño me olió nos revolvimos al rato lo pusieron a que me volviera a identificar ¿dónde está Aurelio? este es Aurelio me reconoció por el olor entonces tú puedes sentir si eso no es tu papá también se puede dar el caso de un imaginario es tanto el deseo de hablar con él que lo imaginas pero repito no importa si el agua que calmó vuestra sed fue tomada de un estanque de aguas subterráneas o alguien la tenía en su cantimplora o fue tomada del río Medellín y luego descontaminada no importa no importa de dónde vino el agua con tal de que haya calmado tu sed pero no sé si ya hubo suficiente ilustración parece que no la veo tomada todavía como un poquito séptica de un mundo de un estado de un país en el mundo si está la situación no sé si se han presentado la situación o no se han presentado ¿Qué daño te puede hacer una persona que empieza a hablarte de un determinado? ¿Qué daño te puede hacer una persona que empieza a hablar de un determinado tema? ¿Qué daño te puede hacer una persona que empieza a hablar de un determinado tema? ¿Qué? Este marcador me costó 100 pesos, compré una caja, en este momento se acabaron los marcadores aquí en Envigado y vinieron unas personas a editar una conferencia y están urgidas de eso. Yo voy a aprovechar la ocasión. Me costó a 100, los voy a vender a 1000. Me los tienen que pagar porque no hay más. Especulé. Cobré mucho por algo que vale muy poco. En el conocimiento y más en este campo de los espíritus se especula demasiado. Hablamos tanto de algo que sabemos tan poco. Podría quedarme toda la mañana dándote respuestas a tu pregunta. No las tengo. Pero saca tus propias conclusiones que fue lo que dije al comienzo. Estamos ante el fenómeno. Y te dije que hay varias teorías, la anosfera, el inconsciente colectivo, los registros acásicos, la religión lo llama espiritualidad, en Oriente lo llaman reencarnación. Con respecto a la pregunta de la humanidad, yo desde el inconsciente puedo pedir que esa persona no llegue, o sea, que solo llegue la verdad a mí. Para llegar a la verdad tienes que abrir el libro de la vida para poderlo hacer en la que va a estar. Y no saca tus propias conclusiones de ese libro que la vida te está entregando. Sí, eso sería como pedirle al profesor en el colegio que solo te hable de lo que él va a preguntar en el examen. Más o menos así sería. Otra pregunta. Bueno. El pensamiento fue con mucho. Me gusta que yo salgo de aquí y pienso desde que vamos a la cama aquí, porque la cama aquí, porque ella manté ese mensaje. Más o menos, pues, yo tengo la atención desde acá. Es un poco de eso. Digamos, la mente, muchas veces estamos aquí, suena, todos los que nos estamos viendo. Suena un tiro allá, dice mi mujer, un tiro de gol, de lo mismo que es. Sí, por eso. Por ahí ya vamos a entrar otra vez a lo mismo. Vamos a hablar de este tema y nos vamos a alargar en el pensamiento. Y resulta que hoy lo que nos mueve es la hipnosis y las regresiones. Yo hablar algo en el momento en que tú hoy hablaste. ¿Cómo es que se le dice en la mañana a esas goticas de agua que se forman debajo de las hojas? ¿Oíste, Rocío? ¿De qué era que yo hablar? Tomemos café un momento. Bueno. ¿Alguna pregunta mientras recuerdo que hablas en el momento en que...? ¿Puedo pasar una pregunta debido a que usted dice en un momento? Sí. A ver... ¿Te he visto que personas que procesan en medio de la hipnosis y aparecen en el espíritu y se le pegó? ¿Puedo decir así? No, yo dije no son chicles. Ah, ya me acordé. Bueno, ¿qué tal con él? ¿Qué tal con él? ¿Qué tal con él? ¿A esa persona? O sea, esa persona era una persona que murió y quedó como, no se fue a la luz, pues a la luz, sino que quedó en medio de la nada y de pronto dio a alguien y se le pegó a esa persona y empieza a indicir a esa persona con pensamientos, o de cosas, o de que ya puede estar, o de dolor? No, ahora sí ya voy a explicar. Ya retomé el hilo de la conversación, que era eso lo que iba a decir. Por lo poco que sabemos, los espíritus se pueden comparar con las señales radioeléctricas, con las ondas electromagnéticas. Nadie ha visto las ondas de radio. Nadie las ha tocado. ¿Ve? Huele a RCN. Huele a Canal 3 de televisión. No, no tiene olor. Y sin embargo, hoy, nadie se atreve a negar que las señales radioeléctricas existen. ¿Cómo se captan esas señales radioeléctricas? Que están en todas partes al mismo tiempo, aparentemente. Porque se desplazan a 300.000 kilómetros por segundo, entonces pareciera que dos personas, una en Santa Marta y otra en Pasto, están captando la misma emisora al mismo tiempo. Pareciera. Pues, los espíritus parece que se comportan así. Viajan. No sabemos a qué velocidades. Se pueden comunicar, aparentemente, en simultáneo con varias personas el mismo espíritu. Atraviesan puertas, paredes, ventanas. Y si tenemos el receptor adecuado, los sintonizamos. Es como la palabra más adecuada en vez de decir, se pegan. Si yo enciendo este radio, yo puedo sintonizar aquí canales pornográficos, canales educativos, documentales de ciencia, noticias, noticias, deportes, yo las sintonizo en el radio, pues uno con sus actos, con sus pensamientos, se sintoniza con espíritus afines. Si uno es drogadicto, si uno es mentiroso, si uno tiene tendencia a determinada cosa, lo que va a atraer, para utilizar un término así como el que usas tú hasta hace un momento, te sintonizas con espíritus del mismo tipo, y pongamos un ejemplo. Aquí en esta bolsa tengo algo. No les digo qué es, pero ustedes van a sacar conclusiones. Entonces, Álvaro, para que ahora muestres la bolsa. ¿Con la cámara? Sí, la bolsa, para que todos vean que tiene esa bolsa. Yo abrí estas ventanas. Aquí en Envigado hay palomas negras. Oiga, pero bien grandes esas palomas negras de Envigado. ¿Eso qué será? Sopilote, que es un sopilote. O gallinazo. Parece que son gallinazos, porque está entrando tanta mosca y se van para la bolsa. Pregunta, ¿qué tengo en la bolsa? Algo dañado. Algo que huele mal. Algo podrido. Listo. Cambiemos el ejemplo. No les muestro qué tengo aquí. Huele tan rico. ¿Dónde estarán quemando como incienso? Es que huele muy bueno por aquí. Qué montón de abejas están pegadas a la ventana. Estas son las que llaman, ¿cómo es? Angelitas. Que son muchas abejas. Se están subiendo las hormigas y están entrando a la bolsa. ¿Qué tengo ahí? Miel. Algo agradable. Néctar. Voy a complicar el experimento. Voy a juntar las dos bolsas. A ver qué pasa. Imagínense el solar de la casa doña Emilia. Enseguida hay una porqueriza. El estiércol de los puercos de los cerdos va al solar. Además, el perro don Julio también viene allí sus necesidades. O sea, que ahí tengo lo que huele feo. Pero resulta que han nacido allí unas flores, un jardín espectacular. Esa tierra está súper abonada. Pues está entrando un cucarrón por la ventana de esos negros que llaman cucarrón mielero. ¿Es mielero como se llama de cucarrón? Mierdero. Pues ese cucarrón mierdero aterriza ¿dónde? En el piso donde están esos excrementos. Están entrando abejas. ¿A dónde van las abejas? A los excrementos. No, a las flores. Están subiéndose hormigas. ¿Se quedan en el estiércol? No, suben hasta las flores las hormigas. Observen cómo lo afín atrae lo afín. Pero bueno, ya entendí ese ejemplo con cosas físicas. Hagámoslo con pensamientos. A ver si los pensamientos atraen personas de pensamientos afines. ¿Dónde está la Biblia? Tráeme la Biblia. Pero no la abra. Yo soy capaz de leerla así por dentro. Bueno, señores, vamos entonces a rezar los mil jesuses, las dos mil letanías, la oración al Espíritu Santo. Saquen sus Biblias que vamos a leer, primera carta de Samuel 15.3. Yo veo que ya algunos empiezan a salir. Señora, sí, entre, tranquila. Abrele la puerta a esa viejita que está de afuera. No, ya entró, ya entró. Viene con la Biblia en la mano, viene con camándula y me dice que si le dejo esperar aquí a una amiga con la que se debe encontrar más tarde. Yo le digo, sí, señora, tranquila, espere ahí a su amiga. Pregunta, ¿cómo es la amiga que ella está esperando? De pelo rojo pintado, una falda cortica, llena de cadenas y llena de tatuajes. Así es la señora. No es así. Ella está esperando otra por el mismo estilo, bata larga, biblia en la mano, del mismo grupo de oración. Siguiente ejemplo. Síguete. Ustedes no lo ven porque es virtual, pero viene mitad del pelo azul, la otra roja, viene llena de tatuajes, una cadena. Dice Davinson aquí, no sé qué es eso. Una calavera. Y me dice que si le dejo esperar a un amigo que viene dentro de un rato. Pregunta, ¿cómo es el amigo? Igualito. Dios los hace y ellos se juntan. Ahora sí, empieza el ejemplo. En una misma calle hay una casa de oración donde doña Berta, que todas las noches invita a su grupo de amigas y amigos a leer la Biblia y a rezar. A rezar porque orar es distinto. Rezar es repetir y repetir una misma cosa sin sentirla, solo porque otro se inspiró y le quedó muy bonita. Eso es rezar. Orar es hablar con esa divinidad. Pues bien, ahí está doña Margarita con su grupo de oración. Y resulta que allí en la esquina, casi diagonal a la casa de Margarita, hay un expendio de droga. A donde vienen los malevos a comprar y a consumir. Por la misma calle, allá por la esquina, vienen personas de todo tipo. Juntas. Pero unas vienen y entran donde Margarita. Y otras vienen y entran es al expendio. Los del expendio no van a entrar los de Margarita, ni los de Margarita van a entrar al expendio. Entonces, cuidemos nuestros pensamientos porque los pensamientos atraen. Y atraen personas con nuestros mismos pensamientos. Si nos llenamos de pensamientos pesimistas, de tristeza, de melancolía, de renegar, vamos a atraer personas afines a ese mismo pensar. Vea, hablando de Oscar y Margarita, que vinían, se hacían aquí, preguntaban cantidad de cosas. ¿No has vuelto a saber de ellos? Hace por lo menos cinco años se fueron para Miami. ¿No has vuelto a saber de ellos? Espérate que está sonando el teléfono. ¿Aló? Sí, señorita, pase la llamada. Es de Miami. De la hora de repicar. Es que es de repique retardado porque como viene de Miami. ¿Sí? Pase la llamada. Oiga, se me pone la carne de camello. Que no es de camello, entonces ¿de qué es? De gallina, de gallina. Estaba hablando de ustedes en este momento. Yo estaba aquí hablando de los pensamientos y no sé por qué me acordé de ustedes. Y sonó el teléfono. Incluso sonó el repique retardado. Pilas con eso. Yo siendo ustedes cambio de telefonía allá en Miami. Sí, yo les digo. Que saluden Dios, Cari y Margarita. Que lo mismo. Bueno, adiós pues que estamos muy ocupados. ¿Cómo se llama eso? Telepatía. Hablando del rey de Roma y el que asoma. Desde hace muchísimo tiempo el ser humano se dio cuenta de que los pensamientos se transmiten. Tomemos un ejemplo. En una empresa trabaja Margarita, la que prepara el café, atiende el personal. Muy buena persona. Cuando alguien se enferma lo visita. Le manda tarjetas de cumpleaños muy económicas porque ya no tiene más. Pero algún detallito le hace llegar a quien cumpleaños en la empresa. Y está Jesús. Está Jesús. Que se la pasa renegando del patrón. Viendo como roba tipo hormiga. El robo hormiga es un robo que es todos los días una hoja, un lápiz, un gancho. Una cosita que no se note mucho el robo. Porque las hormigas hacen el hormiguero de granito en granito. Entonces como es robo hormiga no se dieron cuenta en la empresa. Pero un día van a tener que despedir personal. El jefe no sabía a quien despedir. Le da a pesar porque llevan mucho tiempo con él. Y el encargado del personal le dice Don Carlos, yo le propongo uno. Comencemos por Jesús. A ese muchacho le siento mala energía. Ese muchacho no me cae bien. No sé por qué, no me lo pregunte. Pero mi intuición me dice Que primero liquidémoslo a él. Y eso hicieron. Pues Jesús salió a decir que él era muy de malas. Que él como era de buen trabajador. Que el patrón se la tenía montada. Que yo no sé qué. Lleva por lo menos tres años sin colocarse. ¿Quién lo recomienda? Nadie. Porque es que hasta sus mismos compañeros Le sentían la energía. Bueno, ¿y qué pasó con Margarita? Pues como la empresa siguió mal Llegó el momento en que tuvieron que liquidar también a Margarita. Duró apenas ocho días desempleada. Y hoy trabaja mejor colocada en otra empresa. Y sigue muy buena amistad con su ex patrón Y con todos sus ex compañeros. Entonces Margarita es muy de buenas. No, no es mala suerte ni buena suerte. Lo que pasa es que lo que uno siembra Eso recoge. Ella en todo momento sembró actos de amor Pensamientos positivos. Llegó el momento de recoger la cosecha Y ya lo está haciendo. Preguntas. Bueno, lleva mucho rato sentados ahí. Tómense un café. Y continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!